Hola amigos, ¿cómo están? Feliz miércoles 3 de agosto. Aquí estoy, que me pica la oreja, mira. Bueno, yo ya empecé a hacer limpieza, ya lavé trastos, ahora estoy empezando a lavar lo que es el baño, ya desocupé la mayoría de cosas, ya le eché, miren, a la tina, ya le eché bicarbonato, vinagre, para lavarlo, tengo que lavarlo de allí, de allí, todo eso, eso está quebrado, miren, eso se mira así todo feo, pero está quebrado, miren, de allí, ay, se me empaña. Y, este, ya el servicio ya lo lavé, ahora me falta lavar allí, y limpiar allí lo que es la, el espejo, barrer, y trapear. Ya barrí, pero no mucho, pero quiero hacerlo súper bien. Va, así que, aquí estoy arreglando, limpiando, haciendo. Va, déjenme ponerlo aquí así un poquito. Ahí está. Así que, aquí estoy. Y, miren, sudando con este pelo, porque está súper calor, está 30, ya creo yo. Está 30. Así que, este lo voy a poner acá, porque vean cómo lavo el, la tina. Más. Ya. La voy a lavar súper bien, porque está, que no se lo imaginan, que es sucio, le voy a meter un guajal pequeño. Necesito restaurarlo súper bien, como la de la marina. Así que, lo voy a hacer. Aquí está el masco. Aquí está el masco. Also, ¿Cómo 이걸 mirar? Él, con el que me ha terminado. Está 10 minutos. Aquí está el masco. Ya lo voy a todo. Aquí está el masco. Aquí está el maní, además. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios! Los baño, aunque les saquen brillo, no les hago. Como vemos, me gusta lavarlo súper bien, amigas. El baño Yo lo lavo súper bien Porque esto baña Más latino De estar más sucio Después les voy a enseñar Cómo queda La tina 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 Ahora voy con la pared Bien Ahí está Regula Pero ahí está Le lavé la carpeta Pero como ya está viejísima No cheleé Y más chele no la puedo dejar Lo voy a parar Lo voy a parar un momento Bien Que voy a A lavar lo que es Allí Voy a lavar las cosas De ahí arriba A ver si pueden ver Cuesta Cuesta con la Voy a lavar las cosas A lavar las cosas Y a lavar las cosas Y a lavar las cosas Y a lavar las cosas vamos a traer el spray del bicarbonate, el vinagre vamos a traer el bicarbonate, el vinagre vamos a traer el bicarbonate, el vinagre vamos a traer 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 el vinagre ¡Gracias! 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 ¡Venga! Ven a ver... ¡Ven como estoy sudando! ¡Ah quedo así! lavado... ¡Ven! ¡Miren como estoy sudando amigas! Miren Colorada, colorada Que ya voy a terminar el baño Ya no me va a faltar Solo me va a faltar Venga, les voy a enseñar Estoy echándole vinagre al espejo Solo me va a faltar Limpiar aquí ya Y barrer y trapear Ya estuve Así que Vamos a ver lo que es El lavamana Se me empañan por el vinagre Déjame quitar esto Cuando me limpio la cara Aparto todo para limpiar No es así Te la cae polva, mira Polvo y pelo Ves eso que le cae a uno Pelo y polvo Nunca se le acaba a uno el edificio Nunca Nunca, nunca Necesito ponerle aquí para mientras Está súper sucio el espejo Pero chico, chico No es así Especial No es así No es así Si No es así Y No es así Voy a pasar ¡Gracias! 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 Como desayunamos tarde Pero con un calentado se va a comer este día Este baño siempre me ha gustado tenerlo limpio Siempre Solo un baño tenemos Pero a mí siempre me gusta tenerlo limpio No me gusta tenerlo sucio Gracias a Dios que aquí no hay... Hay moscas pero no se me meten Y trato la manera de que no se metan Mantengo limpio Venga Siempre me ha gustado mantenerlo limpio Mírense El baño A darle una manita de gato Bueno Como les digo siempre la limpieza Siempre suele Siempre le sale a uno Aunque uno no quiera Pero siempre Miren como se me cae el pelo Por lo que no me gusta tener pelo largo a mí Porque como se cae... Y esto que no me lo plancho No me lo hago nada en el pelo Vale Vale Con este mismo trapo Voy a limpiar el espejo Ay sí amigas Miren como está de sucio este... El espejo No me traje la escalera... Ay... Déjenme pararlas acá Voy a lavar el trapo Ay amigas Espero que le guste Espero que le guste Espero que le guste Como va quedando mi baño Como va quedando Miren el espejo Pero me faltan eso ya Y así estaré Limpio Y lavado aquí las paredes La tina Limpio Me falta todavía Me falta allí Y me falta limpiar Lo que es allí Todo eso Así que... Ya vamos a regresar Ok... Ay miren como... Estoy sudando